¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video del canal y es que chicos hoy tenemos un día cargadísimo de muchísima información que no se lo pueden perder pero por absolutamente nada y no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo y déjale manito arriba y un comentario si te ha gustado. Y bueno chicos sin más vamos a empezar con una excelente noticia porque salieron algunos extractos de lo que fue la entrevista de Golf para Pet Hipster donde nos regalaron muchísima información y es que en esta entrevista le preguntaron que qué es lo que más le gusta en estos días a lo que Golf respondió que es una pregunta difícil y dijo textualmente ahora me gusta criar y cuidar a mi gato. En el pasado era principalmente mi madre quien cuidaba a los perros y gatos en casa ya sea dándoles comida, agua, medicinas o haciéndolos pero cuando tuve a Hazar necesité estudiar cómo cuidarlo, soy bastante serio sobre esto en estos días. Otra de las preguntas que le hicieron fue ¿Cuál es el tipo de persona con la que Golf le gustaría pasar el tiempo? Golf responde alguien que es una persona divertida e hilarante pero a la vez que sea una persona sencilla, esto es muy importante porque cuando hago amigos sobre todo me gusta darlo todo y como estudié en escuelas de varones paso la mayor parte de mi tiempo con amigos varones. Así que tiene que ser sin duda una persona que se adapte a esto. Pregunta si puedes pedir un deseo por Hazar para poder hacer algo que desearía. Golf responde yo le daría el poder de hablar así sabré cómo se siente o qué está pensando porque a veces lo veo corriendo o jugando. Creo que es feliz pero puede que se sienta ansioso, si pudiera hablar lo entendería más. Y es que chicos estos fueron unos pequeños extractos de lo que nos dejó su entrevista con Ipster. Déjenme saber qué pensaron acerca de esto y también qué piensan al respecto, ¿lo vieron hoy a Golf? Se ve que está en el gimnasio, miren lo bonito que se ha puesto. Y es que nuestro muchacho está creciendo cada día más y nos hace sentir orgullosos día con día. Déjenme saber sus comentarios al respecto. Y es que chicos es hora de ponerse la peluca porque el Of Gun nos dejó más clones que nunca el día de hoy. Y es que juntos en el centro comercial que pues al parecer sí, ya que hoy ambos estuvieron de compras y vimos momentos muy lindos y tiernos. Donde incluso Of en un momento le cargaba las bolsas a Conn y muchos fans notaron que llevaban las mismas zapatillas. Sin duda momentos muy lindos para atesorar. Estos momentos fueron compartidos en redes sociales por gente que está trabajando con los chicos y también por fans. Déjenme saber ustedes qué pensaron al respecto de esto y es que ¿quién no ama a esta parejita, verdad? Sin duda el Of Gun es amor puro. ¡Hey! Espera, aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. ¡Continuamos! Y bueno chicos, que les traigo excelentes noticias para todos los fanáticos de Milk Golf. Ya que al parecer tendremos un trabajo de los chicos juntos, aunque la fecha aún será incierta. Hace algunas horas una fan publicó en Twitter una conversación que tuvo con Dustin Kleinig. Donde Milk y Golf fueron sus embajadores principales. Y pues recuerdan que teníamos pendiente un trabajo en pareja. Y nunca se dio debido a que llegó la pandemia y demás. Y pues al parecer la empresa aún lo tiene presente. Así que respondieron lo siguiente textualmente. Opie le pregunta si aún hay algún trabajo pendiente con Milk Golf. Y pues la empresa contestó que sí, pero están esperando a que la situación mejore. Así que chicos, quizá tengamos otro evento similar al de Candy en el futuro. Bueno, solamente el tiempo lo dirá. Ya que hay que tener en cuenta los horarios de ambos actores. Pero aún así no deja de ser una buena noticia, ¿verdad? Déjame saber ustedes qué pensaron al respecto. Y es que el Taecinto sorprende a todos. Siendo la portada oficial para lo oficial. Y con impactantes fotos cargadas de elegancia y mucho dinamismo. Una probada de todo lo que tendremos de estos dos grandes actores. En su próxima serie llamada Paint with Love. Donde Taecin David y Sinto Prachaya serán los protagonistas principales. Déjame saber qué pensaron sobre estas fotos. Y quién más está esperando la serie nueva de Sinto y Tae. Y es que más juntos que nunca. Así encontramos al Bone Prem. Quienes nos regalaron junto a Earth. El video a reacción del capítulo 4 de Seven Project. Donde ambos eran los protagonistas. Y es que chicos, ¿quién no ama al Bone Prem, verdad? Y verlos que incluso cuando estaban reaccionando a las escenas. No dejaban de jugar entre ellos. Nos hace sentir sumamente contentos. Y hoy estoy muy emocionada por saber qué de nuevo nos traerán en los especiales, ¿verdad? Déjame saber quién más ama a esta parejita. Y no se olviden que pueden ir a ver todo el video reacción. En el canal de estudio Wabi Sabi. Que chicos, no se las pierdan. Amantes del Jin-Wai. ¿Quién no se sorprendió con esta foto? Y es que la N.H. Weekend. Llegó a las 200.000 vistas junto al Jin-Wai. Y por ello nos regalaron esta preciosa foto. Donde los vemos más juntos que nunca. Y es que ¿cuándo nos están abrazando estos chicos, verdad? Sin duda, el Jin-Wai. Más juntos que nunca. Y es que estamos muy ansiosos por ya ver la nueva serie de ellos que saldrá el próximo año. Que es Love Mechanics, la serie extendida del Jin-Wai. Déjame saber quién sigue a esta parejita y quién más se siente contento de volverlo a ver. Hey, espera. Aún no hemos llegado al final del video. Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y es que ¿quién les haría caer rendido a sus pies? Es que, bueno, agárrese en que los actores principales de la serie Kinnie Porche de Series. Programada para estrenarse el próximo año. Mile y Apo, sus actores principales, tuvieron una divertida e interesante entrevista con la revista Elle. Donde nos contaron muchísimas cosas interesantes que seguro no conocías. Así que vamos a verlo y déjame saber quién más sigue a esta parejita. Y quién más está esperando esta serie Kinnie Porche de Series para el próximo año. Bueno, déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que, desde ya podemos asegurar que Mile y Apo se conocen realmente muy bien. Y que estamos seguros que podrían cumplir su deseo de criar un gatito que, bueno, vamos a verlo todo. Yo soy de Máj. Yo soy de Máj. Yo soy de Máj. Yo soy de 29 años. Con 183 cm. Con 74 kilogramos. ¿Por qué me dijo que es 23 cm? Oh, es de Máj. Y es de Máj. Y es de Máj. ¿Nangas de Máj. ¿Nangas de Máj. ¿Nangas de Máj. y bueno muchachos nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo nos vemos en el siguiente video chao chao chao